Afortunadamente creo que el partido nos quedó grande a muchos, o en tres tuvimos la oportunidad de irnos en ventaja. En el penalti, después durante el juego y después con el gol en ventaja. Se respetó demasiado el juego, el peso que tenía y supuestamente la historia de este club. Estamos con ellos, yo considero que son jugadores de este club, fueron los que yo recibí. Y entonces a mí me parece que deben de estar en capacidad de jugar y yo creo que todos vimos el mismo juego y sabemos quién respondió y quién no. Y más allá de eso, mi responsabilidad es tratar de sacar el máximo provecho posible a este plantel, pero ese es el equipo que tenemos. En ningún momento del juego, yo personalmente creo que en ningún momento del juego fuimos superiores a ellos. Tal vez usted no escuchó lo que dije, creo que se le dio demasiado respeto a Chivas, creo que el peso del partido, del juego, el compromiso, el marco, nos quedó grande a algunos.